Mientras vamos de salida de Santa Marta, al lugar donde nacen y cobran vidas las fiestas del 20 de enero, el profundo paisaje de la troncal del Caribe nos atrapa. La extensa sabana de las llanuras del Caribe nos recibe mientras se cocinan los vegetales, el amor y la paciencia en la casa de Ana y Luis, quien nos recibirán por estos días. Andariegos y andariegas, llegamos a Cincelejo Sucre. Llegamos a la terminal de Cincelejo. De allí tomamos un taxi y nos reciben en casa de Ana con mote de queso, queso costeño y una humilde torre de patacones. Aquí les dejo un saludito justo antes de dormir. Chao. Estoy hablando en mute porque están en clase por acá, pero miren esto. Es decir, estar cerca al mar y cerca a la sabana, la gastronomía Cincelejana está enriquecida con productos como la yuca, el ñame, el maíz, el plátano, el arroz, la piña. Así que prepárense porque lo que viene mi gente es el engorde. A ver, así está el itinerario de hoy. Nos vamos a ir a un recorrido por los sitios emblemáticos de Cincelejo con Ana y luego nos vamos a encontrar con nuestro gran amigo José Hernán, que nos va a llevar a conocer un poco cómo es esa Cincelejo ganadera fuera de la ciudad para volver a Cincelejo luego a probar las delicias del Caribe. Así que prepárense porque lo que viene es ceviche. Aquí está con nosotros Ana Bella, es nuestra acompañante hoy, el amor mío. Aquí está mi amor, mírenla. Diles hola. Hola. Bueno, y ella nos trajo primero a la plaza de Mahagual, entonces quiero que vean un poco de eso. El diseño de la plaza es precioso, enorme, como muchas cosas de Cincelejo. Y enseguida, o les cuento o les cuenta ella, no sé cómo hace la vaina, qué pasa con un monumento que está por acá, que es una collarona y que es divina. Entonces ya enseguida les sigo mostrando Cincelejo. Esto se hace en homenaje a una mujer hace muchos años, donde ella tenía la costumbre de levantar a los vecinos, a los Cincelejanos a las 4 de la mañana y con una papallera ir celebrando las fiestas tradicionales de aquí, que son las fiestas del 20 de enero. Era como el despertar, como que hubo, levántense, vamos a bailar, ya comenzó la fiesta. Entonces ella tenía esa costumbre. Eso se volvió tradicional y bueno, a honor a ella se fomentó ese monumento. Es una pandanguera. Las mujeres de nuestra tierra se han caracterizado siempre por sus collaras, por sus vestidos largos. Y cuando se iban a las fiestas antes, las fiestas eran fiendas de fandango, donde se usaba una vela, se bailaba alrededor de un conjunto musical. En ese tiempo lo que eran las bandas o las papalleras. Todavía se conservan estas celebraciones en muchos pueblos y aquí en Cincelejo hace parte de las fiestas del 20 de enero. Nuestra última parada es el Parque Santander, sitio principal de la ciudad y centro administrativo municipal y departamental. Acá puedes encontrar toda la zona de San Andresito, como lo llamamos, y también te puedes tomar un delicioso jugo de zapote. Terminó nuestro recorrido con Ana, pero damos la bienvenida a José Hernán, con quien nos vamos a las afueras de Cincelejo para conocer cómo son las fincas en Cincelejo, uno de los planes preferidos por todos los cincelejanos y las cincelejanas. Ya que estamos acá, es importante que les cuente que antes Cincelejo era reconocido por la producción de aguardiente, pero que al privilegiarse de la producción de aguardiente para Cartagena, Cincelejo se encargó de la ganadería, por lo que es llamada la capital seguita de Colombia. Bueno, mi gente, sé que en Cincelejo lo único que he hecho es comer. ¿Qué hago? Soy así de mala, muy de mala. Pero, como la última parada que creo que va a haber hoy, hoy, de comida, es esto, que es una cevichería de acá de Cincelejo. Entonces, acá ven, si les gusta, José Hernán ha hecho más que alimentarme, por eso me iré gorda, no porque yo coma, porque él me engorda, como marrano para diciembre. Ya les muestro cómo es esto, vale. Les quería mostrar un poco los, como que los precios de la cevichería donde estamos, porque si vienen por acá Cincelejo, coman rico, para que vean que así se puede, sí se puede. Igual, en el parque Santander que les mostré, también allá vienen ceviche, pues, pero pues acá fue como el súper recomendado. Entonces, ahí la tienen, listo para cuando vengan. Y, como estamos con pandemia y ustedes pueden venir en pandemia, aquí simplemente escanean y ya. Esto se puso bueno, miren esto, por favor. Y hay otro que es especial, saben, que si quieren les echan como diez mil cosas, punto. Yo, como apenas estoy comenzando a comer otra vez pescado, entonces estoy suave, pero ahí pueden, pues, ya saben, que si ustedes son más ansiados, coman. Gente, miren esto. ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Ahora, verdad? Y déjame yo lo pruebo un poquito más a ver si está. Pero si yo, mira. Mmm. O sea, cuando uno lo besan bien, pero bien, así, bien. Sin patocenes, viste y babita. Así sabe. Bueno, mi gente, se nos acabó el tiempo en Cincelejo, Sucre, pero seguimos viajando a toda Colombia. Así que, este es el momento para que vayan y se suscriban, compartan y le den me gusta a este video. También dejen su comentario abajito si ya conocieron Cincelejo o si lo quieren conocer.